Bien, en la clase pasada nosotros comenzamos a ver los elementos principales que tiene el lenguaje de programación Java. En este lenguaje, como cualquier lenguaje, pues hay una serie de recursos que nosotros debemos revisar. Una de ellas, lo que comenzamos a ver desde la clase pasada, fue los tipos de datos. Ya vimos que existen dos grandes clasificaciones de tipos de datos, que son los tipos de datos primitivos y los no primitivos. Y entonces en los primitivos tenemos tanto tipos numéricos como de carácter. Y en los que no son primitivos, son todos aquellos que hacen referencia a clases. No es a través de estos, nosotros estamos realmente creando instancias de objetos. Entonces, estos son los dos tipos de datos que nosotros tenemos. También comenzamos a ver un poquito la parte de declaración de variables e inicialización de valores. Y también vimos lo que fue el manejo de operadores y prioridades. En los operadores aritméticos, que ustedes ya los deben de haber visto previamente, tenemos operadores para multiplicación, división, residuo, suma y resta. También vimos un poquito el tema de la prioridad entre operadores. Así como la abreviación, hay un tipo de expresiones que nosotros podemos manejar, expresiones aritméticas para hacer. Dentro de los operadores aritméticos se encuentran los operadores de post y pre-incremento-decremento. Estos operadores de pre-incremento y pre-decremento aumentan o disminuyen sus operandos de uno en uno. Y el valor de la expresión es el resultado del incremento o del decremento. También están los operadores de post-incremento y post-decremento. Estos incrementan o decrementan el valor de sus operandos en uno, pero el valor de la expresión es el valor original de su operando antes del incremento o decremento. Dado que el operador de incremento o decremento modifica su operando, el uso de más de una vez dentro de la misma expresión puede producir resultados no bien definidos. Por ejemplo, una expresión que sea x menos 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 x, pues no queda claro en qué orden se debe realizar la resta y el operador de incremento o decremento. Aquí tenemos el efecto que tienen estos operadores. El de pre-incremento tenemos el más más a. El efecto que tiene un más más a es que incrementa a en uno y después devuelve la a. El post-incremento que tenemos a más más devuelve la a y después incrementa a en uno. El de pre-decremento decrementa el valor de a en uno y después devuelve a la a. Y el post-decremento devuelve la a y después decrementa su valor en uno. Aquí vamos a ver unos ejemplos. En este caso tenemos dos variables, una variable y de tipo entera y una variable x de tipo entera, ambas. Y vamos a ver en el primer ejemplo de operadores de incremento que cuando x se inicializa en uno y luego hacemos una asignación de y es igual a más más x. Aquí lo que sucede es que x se incrementa y queda en dos y luego se asigna ese valor a la y que es de dos. En el segundo caso tenemos y es igual a x más más. Para este segundo caso, y toma el valor último que tenía x, que es el de dos, y posteriormente x se incrementa a tres. En los operadores de decremento vamos a ver este caso en que x tiene un valor de tres. Cuando se hace esta expresión, y es igual a x menos menos, entonces y toma el valor de tres porque x vale tres y posteriormente x se decrementa a dos. Mientras que en la última expresión tenemos que y es igual a menos menos x, en cuyo caso x se decrementa primero y luego y toma el valor de uno. Vamos a ver ahora estos operadores relacionales. Los operadores relacionales son binarios. ¿Qué quiere decir binario? Que siempre van colocados entre dos operandos. El operador relacional permite hacer siempre una comparación entre dos elementos. Aquí vamos a ver este ejemplo que tenemos aquí para determinar el resultado de estas comparaciones. Un aspecto muy muy importante que tienen los operadores relacionales es que van a devolver un valor de true o un valor de falso. Entonces la evaluación que hacen los operadores relacionales dan como resultado siempre verdadero o falso. Entonces voy a hacer este ejemplo que está aquí en la página. ¿Ok? Entonces aquí le ponemos cuarto ejemplo. Recordando que siempre que nosotros creamos una clase en Java, recuerden las clases son el elemento principal con el cual nosotros vamos a crear programas en Java. Ya veremos más a detalle lo que es una clase. Por ahora es cómo empezamos a hacer nuestro primer ejemplo. Otro punto relevante es este public static void main que aparece aquí con sus argumentos. Este es un método especial que permite la ejecución de una clase. Las clases todas siempre son compiladas. ¿Ok? Todas se convierten en códigos de bytes. Sin embargo, hay algunas clases que permiten su ejecución directa y hay otras clases que nosotros vamos a hacer que son como referencia. ¿Ok? Entonces vean, aquí yo simplemente le pongo cuarto ejemplo. Y en este cuarto ejemplo voy a poner este método main. Y dentro del método main vamos a hacer este ejemplo bueno que viene aquí. ¿Ok? Es este. Muy bien. En este ejemplo vamos a revisar el uso tanto de los operadores relacionales como los operadores de incremento, preincremento y postincremento. Aquí tenemos en este ejemplo, en esta clase que es nuestro cuarto ejemplo, dos variables, una variable A que inicialmente vale 2 y una variable B que vale 3. Entonces lo que vamos a hacer aquí es que vamos a imprimir el resultado de la comparación. Por ejemplo, para el primer caso nosotros vamos a imprimir en consola el resultado de comparar 7 menor o igual que 5. Entonces vamos a hacerlo como condiciones. Si 7 es menor o igual que 5, entonces dependiendo del resultado eso se va a imprimir. Para el primer caso, si preguntamos 7 es menor o igual que 5, es falso. ¿Ok? En el segundo caso tenemos si 2 es mayor que 6, también es falso. En el tercer caso tenemos 3, es diferente de 5. 3 es diferente de 5, sí, es diferente, entonces devuelve verdadero. En el que sigue tenemos una comparación de A que vale 2. A que vale 2 es igual con A más 1. Aquí este es falso porque tenemos la comparación del valor de 2 con el valor de 2 más 1, pues no es igual. Finalmente está este, donde estamos viendo una comparación de B más más es diferente de B más más. Bien, para poder analizar este resultado, por supuesto que B más más es diferente de B más más. Aquí vamos a poner que es true, pero ¿por qué? ¿Por qué es B más más es diferente de B más más? En los operadores de postincremento, nosotros vamos a ver que primero utiliza el valor original de B. Para el primer B más más, B vale 3, por lo tanto está tomando el valor de 3 y después lo incrementa a 4. Entonces, para la primera comparación de B más más, nosotros tenemos un valor de 3, pero después de la comparación B ahora ya vale 4, ok, para el segundo caso. Y posterior de toda la expresión, entonces B valdría 5, ok. ¿Cómo vamos a ver esto? Bueno, primero lo ejecutamos para ver que esto lo tengamos correcto. Y aquí están los resultados. Tenemos falso, falso, true, falso y true. Entonces, de entrada vemos que es correcto. Ahora, vamos a ver cómo puedo saber si esto que se está haciendo aquí es esto, ¿no? ¿Por qué sale true en B más más es diferente de B más más? Bien, lo que voy a hacer es que voy a imprimir el resultado sin hacer la comparación. Aquí simplemente vamos a ver los dos valores. Entonces, el primer valor, B más más, va a imprimirse y el segundo valor. Posteriormente, también podemos hacer la impresión final de B, porque B al final de estas dos expresiones debería valer 5, ok. Pues vamos a ver esta B final, qué valor, qué resultado tiene. A ver. Ahí está. Entonces, como ven ahora no estoy haciendo la comparación, no va a haber una devolución de true, solamente me van a aparecer los valores. Entonces, ejecuto y vemos que precisamente el primer B más más, con todo y que B valía 3, no se hace el incremento. Primero se utiliza la B, porque este es un post-incremento, ok. En el segundo caso es igual, ya B, después de que se hizo esta expresión, B ahora vale 4. Entonces, en este segundo caso, esta B tiene un valor de 4 y posterior, la B termina con un valor de 5. Entonces, de esta forma, estamos viendo cómo el post-incremento primero utiliza el valor de la variable y posteriormente lo incrementa. Igual aquí, primero utiliza el valor y luego lo incrementa. Aquí tenemos otro ejemplo. Y ponemos el método main. Y listo. Bueno, vamos a ver este qué hace, ¿sale? Aquí tenemos estas variables enteras. Tenemos A igual a 20, B igual a 15, C igual a 2, D igual a 10, E igual a 40 y F igual a 30, que por cierto, F no se está usando, por eso está el amarillo. Y luego tenemos esta bandera que está asignada en TRUE. Entonces, vean, en este punto, nosotros vamos a hacer una reasignación. Lo primero que tenemos, este C, que valía 2, ahora va a ser igual a qué? A más, más A. Este A, que tenemos aquí, vale 20. Entonces, el valor de C, que está siendo reasignado, esta es una reasignación. Esto no es más igual, ¿ok? Este es más, más. Vean cómo el más, más puede suceder antes. Que, bueno, ahorita regresamos al ejemplo anterior, para poder, podemos comparar con el operador antes de la variable. Entonces, ¿qué va a devolverme el valor de C para esta primera operación? C es igual a más, más A. ¿Qué devuelve? ¿Hola? Un 3. Miren, A inicialmente, C. Exacto, A vale 20, ¿ok? A vale 20. Y yo estoy diciendo que C ahora va a valer más, más A. Si A vale 20, ¿ahora cuánto vale C? 21. Exacto, 21. Ahora, en el caso de C, es igual a B más, más. ¿B cuánto vale? B vale 15. 15. Entonces, aquí va a valer 15. En B. En este. 16, ¿no es? Es 16, ¿no? Porque trae... No, pero según yo, primero agarra el valor de B y después a B le suma 1. A ver, vamos a verificarlo, ¿sale? Porque es igual que el ejemplo anterior. El más, más, después de, ¿qué hace? Y el más, más, antes de... O sea, el después de, es después de la variable. El antes de, es antes de aplicar el valor de la variable. Vamos a ver lo que dijo su último compañero, no me fijé quién era. Este, que dice que primero asigna el valor de B y luego le suma a B, 1, ¿ok? A ver, en el que sigue, tenemos C es igual a menos, menos D. D vale 10. Es 14. Exacto. No, no, perdón. Sí, es cierto. En el que sigue, tenemos que C es igual a E, menos, menos. E vale 40. Entonces, aquí, ¿cuánto sería? Es 16, ¿no? Porque trae... No, pero según yo, primero agarra el valor de B y después a B le suma 1. Vamos a verificarlo, ¿no? Bueno, y por último, esto está muy sencilla. La bandera negada, ¿cuánto vale? Falso. Falso. Ok. Vamos a probarlo, entonces, para ver si es cierto. Entonces, tenemos para el primero 21, para el segundo 15, para el que sigue 9, para M, menos, menos, tenemos 40, y para el último tenemos falso. El único que quedó la duda era el de 15 o 16, ¿no? Este es igual, este C igual a B más más, B valía 15, se queda exactamente como dice su compañero con el valor de 15, igual después imprimimos la B. Vean, aquí voy a poner otro, para ver el valor de B final, ¿cómo quedó? Aquí vamos a poner el valor de B, para ver si lo... A esta B sí le saca un 16, ¿no? Que eso es lo que estamos viendo con un B más más. O sea, en el primer valor fue 15. En este de acá del 40 es igual que en este caso, porque tenemos el operador menos menos está a la derecha de la variable. Aquí el operador más más está a la derecha de la variable. Entonces, las variables son usadas primero e incrementadas después. Ok, vean, aquí tenemos entonces para el primero 21, este 15 es B más más, el valor de B después sí es 16, exactamente, y luego pues este 9, primero se hace el decremento, y el 40, ¿no? El 40 primero se asigna, y luego debe de ser el decremento. Entonces, regresando a este ejemplo que teníamos aquí, que este es un ejemplo muy... de muchos trucos, si yo en lugar de ponerle B más más, le pongo más más B, vamos a ver qué hace. Esto los voy a quitar todos, no los necesitaba. O sea, aquí estoy poniendo más más B, y preguntando, más más B es diferente de B más más, en donde hace primero el incremento y después la comparación. Vamos a ver, aquí sí me sale falso, a diferencia. Pero si yo le vuelvo a poner aquí el más más, pues ya estaría yo incrementando de nuevo a la B. Y en este caso, sale un true. Entonces, parte, no parte, de lo que todo lenguaje de programación debería de ofrecernos, son lo que conocemos como las estructuras de control o flujos de control. Aquí nada más lo vamos a revisar, ¿ok? Porque sí vamos a usarlas muchísimo a lo largo de todo el curso. Lo primero que debemos revisar, de lo que son las estructuras de control en Java, todo bloque de instrucciones en las estructuras de control, cada instrucción para empezar siempre debe terminar en punto y coma. El punto y coma nos indica el final de una instrucción. Y varias instrucciones agrupadas, nosotros las vamos a agrupar por una llave que abre y una llave que cierra. Esto ya es un bloque de instrucciones. Ya de aquí vamos a ver nosotros esto que les comento, que son una serie de controles o de flujos de control. ¿Qué quiere decir esto? Pues que son recursos a través de los cuales nosotros podemos cambiar y tomar la decisión de la ejecución, el orden de la ejecución en la que se realizan las instrucciones. Y todas estas ustedes ya las vieron, salvo seguramente las últimas, ¿no? Pero ya vieron ustedes todo lo que son condicionales como el if, if, else y switch. También habrán visto ustedes, sobre todo en programación estructurada, lo que son los ciclos for, while, do, while. Y de hecho, aquí en Java nosotros ya tenemos para el ciclo for variantes, ¿no? Hay unas variantes muy interesantes como un for each, ¿no? Que podemos comenzar a ver también en las formas distintas que tenemos de manejar los ciclos en Java. Pero de forma especial están break, continue y return. El return es igual en Java que como ustedes lo estudiaron en C, que lo que tiene como función es devolver un resultado dentro de una función, ¿ok? Entonces, bueno, repasando, nada más aquí. Las instrucciones condicionales pueden ser tan sencillas como este if y vean, siempre el if lleva una condicional o una forma de saber si hay un valor verdadero o falso. Lo que sea que ustedes evalúen en la parte interna, en la condición, debe de dar como resultado un verdadero o un falso para que esta condición funcione y se ejecute una instrucción o no se ejecute, tiene que haber un true o tiene que haber un falso. Hay otras formas de representarlo, puede ser en una línea, en dos líneas, en más líneas, con llaves o sin llaves. Esto de las llaves tiene que ver con cuántas instrucciones ustedes tienen en su condicional. Cuando la condicional solamente tiene una instrucción, no es necesario que pongamos llaves, pero en muchas ocasiones nuestros programas empiezan a crecer tanto que tenemos que empezar a meter llaves. Entonces, bueno, esta es la condicional. También tenemos la siguiente estructura de control que es un if con un else. Si esto es verdadero, entonces se ejecuta la primera instrucción o el primer bloque de instrucciones y si no es así, pues el segundo. Pero, pues tenemos otras formas que son los if, else, anidado. Vean, esta es una forma ya un poquito más enredada de ir programando, pero a veces sucede. Está un if, dentro de este está otro, luego hay un else y luego hay otro else. Bueno, la parte importante que ustedes deben de tener mucha claridad es qué corresponde con qué, ¿no? Este else es del primer if y este else es del segundo. ¿Por qué? Pues porque esta es la forma como se construyen las anidaciones. En el else if, que me parece una opción más adecuada, ¿por qué es más adecuada? Y siempre se lo deben de pensar, porque aquí se realiza esta primera comparación y esta segunda comparación. Pudiera que no fuera necesario, ¿no? Si ustedes manejan un if, entra a esta, ay, perdón, si a esta entra, ya no realiza el resto de las comparaciones, ¿ok? Cuando esta primera opción es verdadera, el resto de las comparaciones ya no la hace. Pero aquí iría comparando de a una por una. Hay algunos menús, muchos de los menús, que conviene también de repente manejarlos con un else if para que evalúe solamente uno. Y cuando ese es verdadero, ya no compara el resto. ¿Ok? Y bueno, estas son estructuras de control que ustedes ya vieron que seguramente ya usaron mucho. Otro es este switch, que así como existe en C, aquí también lo tenemos con sus casos y con un caso default, que es que si no entra a uno o al dos, entra al último. No siempre usamos el default, a veces lo usamos para el caso de que un usuario haya puesto algún valor fuera de los que están contemplados. ¿Ok? Entonces, estas son este tipo de estructuras. Los ciclos for, eso sí que los vamos a usar bastante, porque bueno, nosotros vamos a empezar a trabajar muchísimo con arreglos y los arreglos los vamos a empezar a ver precisamente con ciclos for de forma sencilla. Un ciclo for, el básico, tiene esta estructura. Pero ya les digo que en Java tenemos otras opciones de manejar los ciclos for. si los vamos a usar, vamos a usar todas las variantes, ya va ahora sí como que en el estilo y en lo que ustedes prefieran y se les haga más sencillo, porque tienen sus detalles diferentes, ¿no? Pero cuando veamos objetos y empecemos a ver arreglos de objetos, vamos a ver más estas variantes, porque se requiere a veces iterar sobre una colección de objetos simplemente para imprimir sus contenidos, ¿no? Y en este caso los ciclos for que nosotros vamos a trabajar pues también tienen otros propósitos como propósitos de hacer cálculos, de encontrar algún valor. Entonces, sí nos conviene hacer uso del ciclo for tradicional. También existe el ciclo for anidado que como ustedes saben muy bien, bueno, este por ejemplo empieza en 0 y llega al 9. Esto quiere decir que comience en el valor de 0 hasta el valor menor al 10, pero al empezar en el 0 significa que son 10 veces. Entonces, en el primero son 10 y en el segundo son 20. y el número de ejecuciones de este ciclo for anidado es de 200 veces. Permítanme. Perdón. Bien. También está el ciclo for anidado y este también es muy útil. Este es un ciclo que nos permite hacer una evaluación primero y ejecutar después y el contrario, ¿no? que es el do while que primero hace y luego verifica si la condición se cumple o no. Entonces, bien, estos solamente son repasos de estos, de este tipo de instrucciones, flujos de control que ustedes ya conocen, ya deberían de conocer muy bien, ¿no? Y vamos a ver ahora sí qué hace este ejercicio ejemplo del break. Aquí yo les voy a dejar unos ejemplos, son un par de videos que tenemos para este, pero vamos a ver primero qué hace este ejemplo del break y luego y luego vemos el continuo. ¿Qué diferencia tienen estos dos? ¿Y para qué nos pueden servir? ¿Ok? Entonces, vamos a ver estos en nuestro código. Bien, voy a tomar nada más esto y vamos a hacer un siguiente ejemplo. que llevamos en el sexto, ¿ok? Bueno. Aquí, básicamente, lo que vamos a probar es cómo funciona este break cuando estamos dentro de un sitio. es un aspecto muy importante. Voy a quitar estos elementos que no, aquí no los vamos a, no tenemos nada que ver con estos. Aquí voy a poner mientras que y sea menor que 10. Luego, aquí voy a poner una condición nada más si es igual con 5, por ejemplo, entonces, voy a poner un letrerito. Ahí está. Bueno, este lleva punto y coma. Fíjense lo que hace este ciclo Forrest, un ejemplo muy sencillo, la verdad, pero, vean, lo que sí voy a hacer aquí, en primer lugar, quiero que vean en el menú, cuando ustedes así quisieran como que se les arreglen y tienen mal indentado su llavecita, se pueden ir al menú Source y aquí en el Format se arregla, ¿ok? Por supuesto, se arregla al estilo que ustedes tengan configurado. A mí, bueno, pues se me hacen así. Entonces, este, básicamente, este Break lo que va a hacer es que va a romper la ejecución del ciclo. ¿qué quiere decir romper la ejecución del ciclo? Voy a poner un letrero en esta parte, vean, aquí, en el que voy a estar imprimiendo el valor que tiene y, nada más, para que vean qué es lo que hace el ciclo. O sea, el ciclo va del 0 al 9, ¿ok? y aquí voy a poner valor de i, lo concateno y con esto voy a ver pues que las i's van incrementándose, ¿no? Empieza en 0, luego en 1, luego en 2, pero cuando llega al 5, el Break, ¿qué hace? El Break debe romper la ejecución de este ciclo for, este ciclo for debería ejecutarse normalmente 10 veces, de tal forma que i llega del 0 al 9, pero si se encuentra en el 5, este Break debería de romperlo, vamos a ver, entonces ejecuto esto y van a ver, valor de i va en 0, 1, 2, 3 y 4, llega al 4 y cuando encuentra que es un 5, se sale en 5 y ya no se ejecuta el resto de las iteraciones, este ciclo se rompe, ¿sí? Aquí, vean, si yo pongo algún otro letrerito, este ciclo no se ejecutó 10 veces, si yo pongo aquí, por ejemplo, bueno, cuando valga 9, cuando valga 9, va a casi ejecutarlas todas, ¿no? Ahí está, llega hasta el 8, entonces, básicamente, lo que hace el Break es romper, romper la ejecución, ya no se realizan las demás iteraciones, ok, eso hace este ciclo, este Break dentro de un ciclo, los Break entonces se utilizan dentro de ciclos, puede ser un ciclo while o puede ser un for y que hace, impide que se ejecute todo el ciclo, a diferencia de el que viene, que se llama Continue, el Continue, lo que hace, este Continue, déjenme poner aquí algo diferente, cuando se encuentra un, una coincidencia en un valor, se la brinca, o sea, se la brinca, significa ese valor, ya no lo toma en cuenta y se va al siguiente, entonces aquí nada más voy a poner valor de i, ok, vamos a ver qué hace el Continue a diferencia del Break para este ciclo que debería ejecutarse 10 veces, cuando nosotros tenemos este, este con el Continue empieza en 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, bueno, aquí no hizo nada con el 2, vamos a ver el ejemplo que tenemos, el Continue permite precisamente por como su nombre lo indica una continuación de la ejecución de algo, continue, aquí vamos a poner un Continue sin imprimir el valor, este, vamos a dejar este aquí exactamente así, para que vea yo que se lo brinca, si no, no alcanzan a ver porque como está imprimiendo el valor de la i, exactamente donde, en donde se encontró el i igual a 2, si parece que la, Continue permite brincarse valores, si, vean, ahí está, aquí ya se ve mejor, no, este Continue tal cual, en esta condición, si es igual a 2, se lo brinca, se lo brinca, quiere decir que ya no llega aquí, vean, aquí ya no llega, aquí imagínense que hay más instrucciones, no, aquí hay más instrucciones, entonces, ya no hace eso, se va al siguiente valor o a la siguiente iteración, eso hace un Continue, se brinca, por ejemplo, si le pongo el 5, debería brincarse el valor del 5, ahí está, 0, 1, 2, 3, 4, y se brinca el 5, eso hace Continue, y Break, vamos a dejarlo solito, lo rompe, el Break, ya no permite que se ejecute esa instrucción, entonces, aquí ustedes pueden poner cualquier cosa, este, por ejemplo, el, si pueden poner, no sé, si y es igual a 6, si es igual a alguna otra cosa, o sea, que haga varios brincos, le ponen un Continue, si es 6, y si y, le va a poner, si es 6, y si es 8, eso se los debe de brincar, es decir, que, como que hace que el iterador que tenemos en el ciclo for, se lo brinque y vaya al siguiente valor, esto haría el Continue, a ver, entonces aquí tenemos si es 6, si es 8, no aparece, 1, 2, 3, 4, o sea, no aparece ni el 6, ni el 8, ok, se los está brincando, literalmente, entonces, estos son estos dos elementos muy importantes que también tenemos para la parte de ciclos, ok, el Break, el Continue, y el Return que está contemplado antes, ese es para realizar devoluciones de valores cuando ustedes están haciendo, este, pues, una función, un tipo función, eso los vamos a ver muchísimo también, todo lo que es el Return, ok, bueno, hasta aquí es, entonces, estructuras de control, estas instrucciones especiales de Break y Continue, bueno, nosotros vamos a ver, entonces, lo que son los arreglos, este, ustedes sí están llevando estructuras de datos, incluso es muy probable que desde programación estructurada ya hayan ustedes visto lo que es una estructura básica que es un arreglo, ¿sí? Aquí, bueno, a manera de definición vamos a ver lo que es un arreglo, esta es una estructura de datos que tiene, esto es muy importante, un tamaño preestablecido, el tamaño preestablecido hace que el arreglo sea un tipo de estructura de las que pertenecen a las estructuras estáticas, ¿ok? Es estática porque desde que ustedes lo definen, lo declaran y lo inicializan, ya tienen preestablecido el tamaño que va a tener, por eso se le conoce como una estructura de tipo estática, ¿ok? Otro aspecto relevante de los arreglos es que se almacenan en forma secuencial y cuando ustedes hacen la declaración de un arreglo en memoria, ese arreglo utilizará, por supuesto, dependiendo del tipo de datos, ¿sí? Un número de bytes contiguos, ¿ok? Ese almacenamiento contiguo tiene implicaciones muy importantes porque el almacenamiento nos va a indicar que ustedes tienen que empezar a recorrer su arreglo igual que como está almacenado de forma secuencial, tienen que recorrerlo uno por uno los campos, los elementos que tiene el arreglo. Entonces, es muy importante que les quede claro que el arreglo es un tipo de estructura de datos estática que se recorre de forma secuencial y que ocupa una cantidad de bytes. Esa cantidad de bytes depende si ustedes van a hacer un arreglo de enteros, un arreglo de cadenas que también es posible, un arreglo de flotantes, de dobles, etcétera. Entonces, eso determina mucho lo que pueden y lo que no pueden hacer con un arreglo. ¿Ok? Otro aspecto muy importante es que ustedes tienen que decir desde que declaran el arreglo de qué tamaño va a ser. ¿Sí? No pueden usar un arreglo que no esté bien establecido su tamaño y su tipo. Entonces, vamos a ver primero cómo se declaran los arreglos, cómo recorremos un arreglo y cómo vamos a hacer operaciones con los arreglos. Otros aspectos importantes es para declarar el arreglo nosotros le vamos a poner un nombre, un tipo y un tamaño. ¿Sí? Esos son los tres elementos que debemos poner. Y entonces, aquí está un ejemplo. Esta es una forma como nosotros gráficamente nos imaginamos a los arreglos. Ya saben, al fin y al cabo estas son representaciones abstractas de lo que en realidad sucede en la memoria de nuestra computadora. Aquí tenemos un arreglo cuyo nombre es miarray. Este arreglo por lo que se ve, esto es el valor que tienen, estos números que están adentro, por lo que se ve, pues sería un arreglo de enteros. Y como va del 0 al 7, este entonces es un arreglo de 8 enteros. ¿Sí? Entonces, esto que está en la parte de abajo es lo que conocemos como el índice o una i, que casi siempre usamos una i para recorrer al arreglo. ya por default, nosotros ya contamos con esta forma de recorrer, o sea, utilizamos un índice de tipo entero para recorrer los elementos de un arreglo. No importa de qué tipo es. ¿Sí? El índice siempre va a ser un entero. La forma como nosotros recorremos a un arreglo es con enteros. ¿Sí? Entonces, aquí vamos a tener como dos conceptos distintos. Uno es el índice para recorrer el arreglo y otro distinto es el valor que se encuentra en ese espacio de ese índice. ¿Sí? Es como si estuvieran ustedes haciendo un mapeo de posición con valor. Posición y valor. ¿Ok? Entonces, siempre igual que en C los índices de un arreglo van a comenzar en el 0. No empiezan en el 1. Empiezan en el 0. Aquí está la forma como nosotros vamos a declarar este arreglo. En esta primera declaración que tenemos por supuesto está el tipo, el nombre y los corchetes vacíos me indican que este es un arreglo de enteros. El solo hecho de que yo esté poniendo corchetes vacíos ya le dice a mi compilador que este mi array es un arreglo. Pero no es lo único que le dice al compilador. Recuerden cuando vimos los tipos de datos. Yo les dije los arreglos para Java representan con un objeto. El arreglo como tal es un objeto y como es un objeto un arreglo tiene métodos especiales con los que yo puedo trabajar. ¿Por qué? Porque es un objeto. Entonces, bueno, esta es una forma de declararlo pero que aquí esté declarado no significa que esté definido ni su tamaño ni su inicialización. ¿Sí? Para que ustedes puedan usar este arreglo sí tienen que construir un espacio definiendo un tamaño. En esta siguiente instrucción que vemos que dice aquí aquí está declarado mi array pero aquí está diciendo mi array va a ser un arreglo de enteros. Quiero que pongan mucha atención porque aquí aparece por primera vez aunque algunos quizás ya lo conozcan este operador new new se utiliza de forma muy especial en Java para construir objetos. Recuerden que ya el solo hecho de que yo lo haya declarado con los corchetes convierte a mi array en un objeto. Por lo tanto para crearlo para hacer una declaración y crear este hacer una reserva de espacio de 8 enteros contiguos como un arreglo tengo que utilizar el new este new es exclusivo para construir objetos el new me permite hacer la construcción entonces con este new hago nosotros nosotros vamos a ver el new para todo tipo de objetos pero ahorita lo estamos viendo porque el arreglo es un objeto entonces con el new estoy diciendo va a ser un new de 8 enteros y este new int 8 va con corchetes no va con paréntesis es 1 lo declaro y 2 lo creo o igual toda esta misma instrucción en lugar de la 1 y la 2 hago la declaración y la construcción de los 8 enteros en memoria ok esa es la forma como yo voy a declarar a un arreglo ok bien vamos a ver como hacemos una asignación no se les olvide que los arreglos van con posiciones para que yo pueda hacer algo con cada posición del arreglo yo tengo que conocer y tengo que mover un índice ok este índice es la posición entonces para que yo le asigne algún valor a la primera posición del arreglo pues tengo que poner la primera posición por eso es que usamos mucho los ciclos for ok con los ciclos for yo lo que estoy haciendo es pues recorriendo y ese recorrido me permite estar haciendo algún tipo de asignaciones aquí como vemos es una asignación directa pero también existe esta forma de hacer una declaración creación e inicialización del arreglo aquí como ven están ya 1 2 3 4 5 6 7 8 valores y no importa que haya repetidos esto no es como un conjunto este es el conjunto de valores que tiene el arreglo sí pero obviamente en teoría de conjuntos no hay repetidos aquí sí ok va a haber 8 valores en un arreglo de 8 enteros aunque aquí yo no haya puesto el new int 8 esta es una forma de asignarlos ok bueno vamos a ver entonces luego veremos los ciclos for que básicamente son los que me permiten trabajar con los arreglos vamos a ver un ejemplo entonces aquí hacemos un nuevo proyecto de java a este siguiente proyecto le voy a poner proyecto 2 ok nada más ya que tengo el proyecto 2 ahora en el source voy a hacer una un primer ejemplo este primer ejemplo pues se corresponde con los arreglos ok y le voy a poner un método main a este primer ejemplo entonces aquí está vean voy a declarar un arreglo de enteros como estábamos viendo ahorita en el en el ejercicio bueno en el ejemplo ¿no? aquí para declarar un arreglo de enteros primero que nada voy a poner el tipo siempre va el tipo de de datos que va a tener mi arreglo luego pues puedo ponerle cualquier nombre puede ser mi arreglo mi array arreglo como ustedes quieran y luego no se les olvide que lleva los corchetes aquí yo ya tengo suficiente ¿no? esta es una primera forma de declarar sin embargo el arreglo no ha sido construido y tampoco ha sido inicializado ¿ok? entonces para que yo lo construya pues lo que voy a hacer es poner que esto es igual a un new int de tamaño vamos a decir que este sean 10 ¿sí? esto ya está diciendo que este arreglo va a ocupar 10 valores de tipo entero que tiene posiciones del 0 al 9 ¿ok? y si yo quiero asignarle valores a este arreglo lo puedo hacer de forma directa arreglo en su posición 0 es igual a no sé cualquier valor ¿no? arreglo en su posición 1 es igual a algún otro valor y así podría yo seguir ¿no? o la otra opción que tengo es como vimos en el ejemplo que yo haga una asignación y construcción simultánea como poniendo paréntesis y luego pues puedo poner los valores claro bueno aquí tengo que contar según sean como yo no estoy estableciendo el número el número me va a salir después de que yo termine de hacer esto ¿no? vamos a suponer que ya son todos y finalmente pongo la llavecita que cierra y punto y coma esta es una forma de asignar y construir ahora ¿de qué tamaño quedó? 2 4 6 de 7 ¿ok? ¿cómo sé de qué tamaño queda un arreglo? recuerden que les dije que los arreglos son objetos como son objetos no es como si yo tuviera aquí una variable a tal cual que sea de tipo entera vean esta variable a yo le pongo a punto y no hace nada ¿por qué? porque esta variable a de tipo entera es un tipo de dato primitivo pero el arreglo el arreglo este que está aquí este nombre que yo le puse este sí es un objeto y como es un objeto cuando yo pongo el punto ¿qué creen? pues aparecen métodos que vienen desde la clase object y uno de los métodos más importantes que nosotros vamos a manejar en los arreglos es el tamaño con este método yo puedo saber de qué tamaño es un arreglo vean aquí yo podría poner int que es un entero además tamaño es igual con arreglo punto length vean el length aquí en la definición del length dice que me devuelve un entero ¿por qué? pues porque me está diciendo el tamaño de este arreglo entonces si yo quiero saber de qué tamaño resultó un arreglo que yo estoy instanciando en la parte de arriba pues puedo poner aquí un letrerito y le pongo tamaño del arreglo y ya sea que yo ponga pues directamente esta variable que puse tamaño o que ponga el arreglo punto length ¿ok? entonces vean con esto ustedes pueden ver que los arreglos para Java son objetos por lo tanto pueden hacer más cosas con ellos que con una variable de tipo primitivo bueno ahí está ¿no? que tiene 7 entonces aquí bueno pues yo podría ponerle más y con eso este cada vez pues esto me permite estar conociendo el tamaño del arreglo ¿ok? ahora los arreglos los vamos a recorrer con un ciclo for tradicionalmente los ciclos los ciclos for me permiten hacer muchos tipos de operaciones con arreglos también cuando veamos arreglos bidimensionales pues podemos hacer muchas cosas con ellos vean el ciclo for primero que nada lleva la declaración de una variable de tipo entera esta variable entera normalmente vamos a decir que sea un i y que comienza en cero porque este va a ser como el índice es como esta variable que me permite recorrer las posiciones que tiene una regla ¿ok? entonces primero va desde que posición comienza luego mientras que i sea menor menor ¿ok? aquí si es muy importante que sea el menor no le pueden poner menor o igual ahorita le cambiamos a igual para que vean la clase de error que se genera pero como comienza en cero va a llegar hasta el tamaño del arreglo ¿ok? y ese tamaño del arreglo es siempre me lo da en el tamaño verdadero en el total no me dice que empieza en cero y termina en seis ¿no? o en este caso que ya puse dos más que termina en el ocho entonces tengo que poner aquí mientras que i sea menor que tamaño o mientras que i sea menor que arreglo punto lento nuevamente punto y coma y los incrementos de i que lo que indica es que va a ir de en uno en uno entonces para imprimir el valor que tiene la posición de un arreglo voy a usar este system out print line y pues puedo poner aquí algún letrero que diga valor en posición la posición aquí le voy a poner que sea la i más aquí le voy a poner un igual más ahora sí voy a acceder al valor del arreglo ¿cómo accedo al valor que tiene el arreglo en su posición i? utilizo el nombre que tiene el arreglo que es arreglo en su posición y este no sé si se les hace muy difícil este manejo pero esto es muy importante nosotros vamos a manejar muchísimo arreglos primero y después ya nos vamos a ir con colecciones ¿no? entonces es importante que sí puedan ustedes ir viendo este cómo sacamos los valores como tenemos qué dato etcétera con este con este ciclo sencillo nosotros vean vamos a imprimir cada uno de los valores que tiene este arreglo en la consola ahí va bueno entonces vean tiene nueve posiciones en el arreglo comienza en el cero y termina en el ocho y como ven los imprime todos correctamente ¿no? tal como están ahora ¿qué sucede si a mí se me ocurre si digo ay no bueno pues que mientras que i sea menor o igual que el tamaño bueno pues eso va a hacer que lleguemos a una posición más mientras que dice a menor o igual como vimos tamaño es nueve pero las posiciones deberían de llegar hasta el ocho no hasta el nueve porque este es un arreglo que tiene nueve elementos pero va a iterar desde el cero hasta el ocho entonces hay un error que ustedes deben de aprenderse este error es muy importante que lo vean cuando este esta clase de error les aparezca vean este java lang a right index out of bounds exception esta este error de de generado va a suceder y además dice el nueve porque el nueve pues porque están accediendo a una posición nueve que no existe este arreglo no tiene una posición nueve entonces les va a indicar en qué posición tuvieron el error este index out of bounds este está un índice fuera del tamaño entonces si sucede no de repente que a ustedes les aparece este error revisen muy bien sus ciclos su forma como están iterando sobre los arreglos porque a veces un errorcito así de simple como un igual de más pues les puede generar un error que otro error es frecuente pues que digan ah bueno pues comienzo en el uno pues al fin y al cabo que no hay problema y este lo llevo a menor o igual que tamaño o sea yo quiero que empiece en uno mi iterador va a ir del uno hasta el tamaño pero nuevamente deben recordar que en yaba y en c los arreglos comienzan en la posición en que posición en la posición cero si ustedes se brincan la posición cero y empiezan en el uno resulta que están dejando fuera ahora sí que de considerar a la primera posición y de todas formas están llegando a una posición de más entonces bueno esto es muy importante hay por ahí unos ejercicios que nosotros vamos a hacer la siguiente clase vamos a ver un poquito más de arreglos pero en la siguiente clase vamos a ver este pues algunas pequeñas prácticas aquí por lo pronto por ejemplo vamos a hacer una una primera que tenemos un poquito de tiempo voy a poner aquí que por ejemplo a mí me gustaría encontrar el valor más grande en el arreglo ya que pues además este es un arreglo de números ¿cómo puedo encontrar el valor más grande? este es un ejemplo clásico la verdad no tiene mucha dificultad pero lo que se acostumbra hacer es que ustedes establecen como el primer elemento no saben pero establecen el primer elemento del arreglo como el más grande de tal forma que a partir de ese primer elemento van comparando contra todos los demás y de esa manera determinan si hay uno más grande entonces yo voy a poner aquí una variable que se llama el mayor el mayor y este el mayor yo voy a decir que es igual exactamente a la primera posición de mi arreglo para que yo diga esto es igual a la primera posición del arreglo pues le voy a poner que es igual a arreglo así se llama en su primera posición ¿quién es la primera posición del arreglo? pues es arreglo en su posición cero no me importa que haya ahí yo ya estoy diciendo que el más grande para poder empezar a hacer la comparación va a ser el primero entonces ahora voy a hacer la comparación y hago un ciclo for vean como yo pongo el i igual a cero mientras que i sea menor que el tamaño nuevamente y más más lo que les quiero mostrar aquí es que aquí no hay un problema de que yo ya tengo una i antes y ahora tengo otra ¿por qué esto no es un problema? porque la i queda como declarada de una forma muy local al ciclo for es como si esa i perteneciera al ciclo for entonces no entra en conflicto con que yo tenga otra i esta i se usa dentro del ciclo y después ya no entonces puedo seguir usando por cada ciclo for siempre y cuando no estén anidados ok si estuvieran anidados ahí sí ya no puedo usar la misma i pero puedo usar nuevamente la i ahora aquí si me conviene mucho que mi recorrido como yo voy a comparar cada uno de estos el 45 con el 34 45 con 78 así uno por uno pues no tiene sentido que compare el 45 con el 45 porque ya sé que es el mismo ok entonces solo en este caso y por propósitos de esta comparación pues no tiene sentido que yo comience en el 0 pero si es importante que termine en el último en el número 8 ok entonces como sabemos si hay otro mayor pues aquí voy a hacer una condición si la posición del arreglo que estoy visitando es mayor que el mayor o sea cuál es la posición del arreglo que estoy visitando aquí voy a poner arreglo en su posición recuerden mi iterador es este y y si este es mayor que el mayor que ya tenía yo si este que estoy visitando ahorita que va en el 1 es mayor que el mayor bueno pues hago una reasignación ahora el mayor va a ser el arreglo en su posición porque pues si esto es verdad entonces encontré uno mayor que el anterior ok finalmente después de este ciclo for yo ya puedo imprimir y poner un letrero que diga el mayor de todos es o el mayor encontrado y aquí simplemente ponemos el mayor ok esto es una forma ¿no? uno de estos ejemplos sencillitos que de repente tenemos por ahí que queremos encontrar el más grande dentro de un arreglo y vamos a ver si funciona que aquí debería devolverme al al 91 ¿no? según yo sí entonces ejecuto ahí está el 91 claro este es un recorrido secuencial completamente va uno por uno comparando a partir de la posición uno porque la posición uno este el acero ya la teníamos preestablecida entonces en cuanto encuentre un mayor lo asigna vamos a ver qué pasa si yo pongo un mayor hasta el final ejecuto ahí está ¿sí? 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 ¿sí?